Hola, hola Ahí viene Ahí viene el chico Buena onda Movimiento Movimiento y nada más Bueno chicos, vinieron acá dejaron los entrenamientos para grabar un rato ser actor No, es que ya entrenamos terminamos el entrenamiento y vinimos para acá pero bueno, era un gusto que nos queríamos dar con ellos, una promesa que habíamos hecho y acá estamos con el gran amigo Hola, perdóname, ¿está abierto? No hay nadie ¿Había más nervios ahora o antes de un partido antes de un partido con Kilmer? Teníamos unos nervios terribles, estábamos ahí afuera para entrar a la cena y empezamos ¿Qué hacemos acá? ¿Qué decimos? Porque fue improvisar, más que nada divertirnos un poco, pero salió perfecto Muchas gracias por venir, no lo puedo creer Somos campeones Años loco, pero no queríamos Sobre todo, no salí mucho Desde que éramos Chichi ganó, tuvo una conquista acá No, no, pero estaba aquí no No, sin de cargo No, Chichi preguntaba por Tania Pero en un momento apareció Sol y bueno Mirá quién llegó, te morís Sol, te morís No, no, tremendo Mirá el GPS que tiene esta que fue directo al soltero Tremendo ¿Vos seguís solo? ¿Vos seguís solo? Solo, basta Coméle boca Coméle boca Coméle boca Coméle boca Coméle boca Coméle boca No, me dejé algo más ruda ¿Qué? 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 Estamos andando de frente también con Tania Con el personaje de Calu Me pregunta siempre por los personajes Porque es un tipo que mira mucho de serio Bueno, contá Miro bastante, mucho Tuvo un accidente Oye, vos dijo ¿Cómo está Tania en el accidente? Y remató el cable que dijo Hace cuatro meses que tuvo el accidente ¿La ven todos? Sí, la miramos, la miramos Nos divertimos mucho ¿La cabala a Nico del River Campeón? Es la cabala, sí Pero aparte de eso Como decían los chicos A veces No siempre es cuando ganamos Está en todos los momentos Y eso Lo más importante Y disfrutamos mucho también De los mates Previo a los partidos Más que cabala Es esto Yo estoy contento de Si bien lo conozco hace mucho A Fer Recién ahora nos estamos conociendo ¿Entendés más? A partir de todo esto que pasó Y bueno Me da la sensación de que puede empezar De verdad una amistad Y eso es lo que yo festejo Más allá del campeonato Quiero decirlo Y está bueno Y me dio la posibilidad De conocer un montón de gente linda Que está bueno Y yo soy amante de River Del fútbol Y ellos dos Y bueno Mirá lo que son estos Los aterrantes hermosos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!